¿Con qué vamos a iniciar? ¿Con qué canción? Pues se inició el avión No, ya sé, ya lo tengo Si ves un chango con tacones Es que no lo dijimos en el anterior video Ok, si ves un chango con tacones Dale una cachetada Con un con... Ahora sí, si ves un chango con tacones Dale una pequeña cachetada ¡Con un conejo asado! Pero vestidos de Pikachu Y el otro que no sé cómo se llamaba porque no veía Pokémon O sea Pikachu y yo quiero ser Charmander ¿De verdad quieres serlo? Vamos a transformarnos cuando brinquemos En tres segundos, tres, dos, uno No es cierto Para Ted va a haber disfraz Él va a ser un pequeño duende Sí, sí va a ser un pequeño duende Tres, dos, cállate No tenemos disfraz de duende Una, dos, dos, tres ¡Kabumche! Soy Charmander No es cierto, eres Benny Ya sapea, amigos El video de hoy de qué se va a tratar Mi rey No, 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 no Sí, déjame cantarla ¿Dónde están mis lentes? Aquí está otra vez Qué estúpido Andamos de parranda Mi rey La noche es loca Loca Andamos de parranda Mi rey Mi rey Cáele con la flota Esto es más común Flota O sea, esto es más común ¿Nunca has visto a Charmander En realidad? Cantar el tucanazo No, no, no ¿Han visto a Charmander? ¡Aaah! Charmander Cantar el tucanazo ¡Ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Titi, titi, titi! ¡Ok! Vamos a hablar De un tema realmente Un poquito del animal Y se va a ir cada que le hagamos así Que ni tiendes chamba Que ni tiendes chamba El primer animal estúpido es ¿Aquí va a aparecer? Pero apareció lento Porque es una tortuga ¿Por qué es el baile del avión? ¿El baile del avión? Pero lento con la tortuga Yo creo que eres un poco imbécil ¡Oyeme! Tú no eres una tortuga Tú eres Charmander Tienes razón Pero las defiendo Porque para mí Las tortugas son un animal muy bonito ¿Por qué? Camina lento Hermano Su casa está en ella A ver ¿No te gustaría cargar con tu casa? O sea, dices Hoy me quiero dormir aquí Es como si tuvieras un campamento En la espalda A mí sí me gustan las tortugas Ninja Las tortugas ninja No existieran las tortugas ninja No me gustan las tortugas ninja O sea, son feas Si te pones a pensar en una tortuga ninja O sea, sería como lento Como Ya lo mataron Pero es que ellas son como genéticas Son genéticas, hermano El caracol El caracol a mí se me hace un animal realmente estúpido A mí también ¿Ah, sí? Ah, querías que estuvieran de ese acuerdo No, no, no Para crear controversia No, no, no A mí me parece que no es estúpido ¿Por qué? Porque no lo es No tienes nada No tienes nada que decir Porque no los has comido con mantequilla No, porque eres pobre Pero yo sí lo he hecho ¿Cuántas veces has comido un maldito caracol? Tampoco también soy pobre Pero hay gente rica Que lo ha hecho Y dicen que saben bien Y en Francia En Francia Los doctores se mantienen De todos los que se enferman comiendo caracoles Pero en Francia Están tan acostumbrados a comer caracoles Que obviamente no se enferman Es como cuando nosotros comemos chapulines Cuando nosotros Cuando como nosotros Como cuando nosotros comemos chapulines Sí, pero ¡Cabón! Pero yo creo que el caracol Un, dos, tres, cuatro Carajo, baila Un, dos, tres, cuatro Vaya Yo digo que otro animal estúpido Es el colibrí Estúpido es una palabra fuerte No Estúpido No Y si jugamos a ni fin Ni no, ni blanco, ni negro Perfecto A partir de aquí No puedes decir no, sí Ni trabarte Ya Esto es un poco difícil Pero yo creo que el colibrí Es un animal estúpido Porque solamente vuela Es lo único que hace Y vuela rapidito Hermano Negativo Te parecería volar ¿Qué es eso? Estúpido No Negativo No 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 Guárdame una Otra vez No Es que no No Mejor Me Ya no quiero jugar esto No No También dije No Lo voy a decir A partir O sea Ok Un, dos, tres, cuatro El colibrí es estúpido ¿Por qué? Porque yo lo digo Por eso Les dicen ¿Necesitas algo más? No Sí, claro Ya no estamos jugando Ya no estamos jugando No, sí A partir de aquí En unos países Al colibrí le dicen Chupamirto ¿Por qué? Negativo Hiza broma Es cierto pues ¿Qué? Porque son tan importantes Para Hace algo muy chido Ok ¿Por qué? Lo digo Hace algo muy chido Así dije Sí No No quiero No No, no No, no No, le di súper fuerte No Ya, dale Ok, una menos Acabo de decir Me debes una No, me debes una Pero que Kemi también juegue Pero por qué Oye, si está bien Kemi No Una, dos Tres ¿Qué le pasa? Pero Es que Pero Lo que pasa Es que ¿Qué dije, güey? Ah, sí También Es muy difícil Siguiente animal estúpido Kemi Kemi es un animal Realmente estúpido No, es cierto Te queremos ¿Por qué siempre decimos Porque siempre decimos Que lo queremos? Lo queremos Pero es un amor apache ¿No? Apache 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 Una, una, una Yo quiero uno Apache Patrocinando a un cangrejo No No Eso sí es cierto El cangrejo No es cierto No, pero el cangrejo De hecho, fíjate Si lo vemos como metáfora de vida Mano Mano El cangrejo es un animal Que te da para atrás ¿No? Porque está caminando Estás estúpido Y te dice No vayas hacia adelante Y no persigas tu meta Entonces es un animal Realmente feo Que te da mal ¿No? Es una mala moral De la gente Entonces a mí No me gusta El pez beta El pez beta Yo creo que es un poco Imbécil ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntame por qué Te lo voy a decir Aunque no me lo pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón Que ven y se las diga Ah, porque esto sí es cierto Cuando un pez beta macho Ve otro pez beta macho Esto sí es cierto Se pelean Y eso también es una mala moral Porque nos da como No hay que pelearnos Entre nosotros No No a la guerra hermano ¿Sabes qué pasa con los pez beta? Que se comen a los otros peces Ajá Y los tienes que encerrar en una Es como una metáfora Es como soy más grande Que tú te como hermano No, a lo que me refiero Es que los compras Vive y deja vivir Para que vivan como En la pecera Como en una En una redecita Vive el pez beta En una redecita Vive el pez beta Porque se pelea con todos Ajá Entonces para qué lo traes Es una mala metáfora también ¿Qué otro animal hay? Yo creo que el perro de la paradera Es más útil Que un perro doméstico A ver, ni siquiera Vives en una pradera Pero es que Ajá Un, dos, tres, cuatro Pero es que el perro doméstico Yo creo que No debería existir Es que el perro doméstico Es una cosa animal Los animales ¿Son salvajes o no? Dime ¿No? Sí ¿Ves? Te dije O sea, un pato Que no tiene derecho A vivir en una granja Los patos viven en granja Bueno, una vaca, carajo O sea, los animales Pueden ser domésticos Y un perro De verdad es como muy bonito Un perro De verdad es muy bonito Es como lo puedes acariciar Andamos de parranda Es como una novia Sin hacerte la de jamón O sea, no te pide nada A cambio Si le pegas Sí es cierto Su novia estaba en ayuda Va a estar ahí ¿Mi novia qué? ¿Qué dijo? La cucaracha No ¿Cómo iba la canción de la cucaracha? Yo también la estoy pensando La cucaracha La cucaracha Esta la puedes dejar toda Porque es el dominio público Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta ¿Puedo decir la palabra? Marihuana que fumar La cucaracha Pero yo no creo que la cucaracha Es un animal estúpido Realmente estúpido Inútil Inservible Molesto Y feo ¿Cómo quedas como un hombre valiente Frente a tu pareja? Matando una cucaracha O una araña Mejor matas un león No, pero ves a la niña Gritar así No, cucaracha Bueno, no sé cómo Pero si a ti también te da miedo Una cucaracha, güey Pues ahí sí Por eso no tengo novia Por las cucarachas Muéranse todas ¿Las novias o las cucarachas? Las cucarachas ¿Y las novias? No, pues solo una Porque seré fiel Oh, cabum Sarigüeya Para empezar No sé ni qué es una sarigüeya Entonces para mí Es la, 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 la de La de, la de, la de ¿Cuál, güey? La de Rey León Esa es una Suricata Ah, entonces sí ¿Quién sabe que sea una sarigüeya? O sea, una sarigüeya ¿Quién sabe que sea? Ya lo sabemos Ah, perdón Estabas hablando Es que ve Esto dice Yo tan auténtico Y vos tan decadentes Claro Como este lo van a ver Los auténticos decadentes Saludos ¿Cómo se llama el vocalista? ¿Cómo se llama? Chuchu Chuchu Se llama el perro viejo Estupido Sí me lo sé El perro viejo Saludos El perro viejo Y si te sabes canciones ¿Tienes ellos? No tienes derecho a cantarla No tienes Te alba Y te caí Andamos de parraga Queremos enviar saludos A México Queremos enviar saludos A Colombia Queremos mandar saludos A Argentina Queremos mandar saludos A los Emiratos Árabes Unidos Les enviamos un saludo Colombianos Mis parce Nos vemos Chave Chave Chale chave ¿Cómo así? Mejor coméntenos De dónde nos ven Eso está muy bonito Leeremos todos los comentarios Y veremos ¡Wow! Y veremos El más país Del que nos ve O sea El país Del que más Idiotos El país del que más nos vean Nos visitaremos Y nos pagan el pasaje Pero si lo harán Porque O sea Súmense ¿Saben qué? Si ven un chango con tacones No, espérate Solo quería decir Nuestras redes sociales No, pero esperen ¿Por qué? Tenemos unas invitadas Sorpresas Bueno Martín No, no es cierto Pasa Emma Watson Te amo Emma Todavía no pasa Nuestras redes sociales Pero es que Las mías están de este lado ¿No? A ver Redes sociales Y por si están De este lado Las mías Oigan Para los que tengan la duda Yo soy Harold Y él es Benny Porque me han dicho Benny mucha gente No, claro que no Sí Pero no mucha Aquí van a aparecer Las de Kenny Lobato Aquí va a salir Las de Kenny Lobato Van a volver a entrar Las de Kenny Lobato Van a salir Las de Kenny Lobato Y por favor Tienen que ver un video Hermoso De la señorita Sandy Coven En el que nos salimos Los dos ¿Cómo se llama el video? Justamente Justamente salimos vestidos De Charmander El don El don de la danza Se llama el video Ahí nos vamos a vestir De Charmander Pikachu Y vamos a besar A modelos rusas Aquí está el canal De Sandy Coven Para que vayan También ella es muy cool Se suscriban Aquí va a aparecer ¿Qué quieres que aparezca? Tudi Gary el caracol De Bob Esponja No ¿Ya salió? No, no quiero No quiero No, sí, sí, sí No, no, no 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 Sí Quiero Quiero que aparezca Quiero montarme en tu velero Quiero que aparezca Quiero que aparezca Como el link para nuestro primer video Ah, ok Quiero que salga y aparezca en el segundo video Eso ya no va a aparecer Pero este Quiero Quiero presentarles a las invitadas Perdón Que pase Que pase Ok Una, dos, tres ¡Kabumchi! Yo ya me sé el nombre de todas ustedes Quieren saber Pero no hay avión Un ¿Cómo no? Está arriba Un, dos, tres, cuatro Nadie lo está haciendo Nadie lo hizo Me vi como un idiota Soy un idiota Yo tengo que preguntarles ¿De quién fue la idea de las sudaderas? En serio Es que nosotras Ay, hombre Es que nosotras Intentábamos hacer unas sudaderas Para nosotras y verlos Pero ella dijo No, hay que hacérsela a ellos tres Y cuando lo veamos Se las damos Y pues ya Fue hermoso Muchas gracias Están muy bonitas Kenny entra para que vean Que también traes tu sudadera Deja de estar de maldito apartado Aquí no hay una K De HBK Bueno, pues esperamos a Monce Aquí en lo que llega Sí, ¿no? Carla Nunca he dado un saludo Vestido de Charmander Con una sudadera de HB Con lentes Saludos, Carla Esa es la primera vez Que doy un saludo así Te quiero mucho Aquí aparecerán Aquí aparecerán sus redes sociales Del piso De todas Así Pum, pum Papas, papas De Montserrat Pues ya llegaron Todas las niñas Ya están aquí Por eso hubo una transición La notaron Cambiamos de Z Amiguitos Aquí estamos con A ver si te lo sabes Chiri Sandy Montse No me digas Espérame, me voy a acordar Roxana Roxana Frida sincronizada Frida y Adriana Sí, pues Estábamos poniendo en las redes sociales Gracias por las sudaderas guapísimas Yo puse en Instagram ¿Quién no las dio? Muchas gracias a todos ustedes Por dando las sudaderas ¿Quieren decir algo? Mandar saludos Que sí Que están emocionadas Sí Que no pueden con la emoción Sí Pues nada ¿Les parece si juntos decimos Si ven a un chango con tacones? No, no, no Yo ya los dirí A ver, quiero ver Tú jamás lo has dicho El beso Un chango con tacones Dale una pequeña cachetada Con un conejo asado Se nos olvidó decir algo importante Saludos a Maffer Saludos a Carla Su hermana Saludos mundo Adiós Adiós Adiós